no no te dejes llevar por los agentes de la desesperanza que quieren hacer pensar que todo está perdido ni nada por hacer ellos se han atrevido a hacer un lanza para hacerte creer a ti que el mundo de Venezuela se está arreglando cuando tu muy bien sabes que eso no es la desesperanza 90% de la población en estado de pobreza eso no es normal tienes muchísimas razones en estar molesto sobre todo después de enterarnos todo quien usurpa el poder regaló, condonó la deuda de Petrocaribe a sus amigotes de las islas de todo el continente exclusivamente buscando la simpatía de los ciudadanos indignación mayor cuando vemos hoy a uno de sus amigotes preso en Miami el primer ministro de las islas de las islas británicas por narcotráfico y de con quien andas y de quien eso es hora de demostrar nuestra fuerza no solamente es suficiente conmigo vamos a contarnos en la calle y por eso te convoco este primero de mayo que acompañemos a los trabajadores porque a fin de cuentas trabajadores somos todos a marchar desde la plaza San Felipe de Barcelona donde mandaremos un mensaje contundente al grupo venezuela no se rinde ni te rindas ni te conformes vamos a la calle gracias